Y se cerró la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol. Se profundiza la crisis de Huracán. Ganó Tigre 1 a 0, va recomponiendo un poco la imagen en el equipo de Diego Martínez, pero acá lo que preocupa con este resultado es la situación de Huracán. 9 sin ganar para el globo de Diego Dabove. 6 derrotas, 3 empates, un partido que fue realmente parejo. Si había que marcar un ganador, puede ser Tigre. Aquí un cabezazo de Badaloni que era con el hombro. Afuera Reté y afuera Prediger los extraña. Pero de todas maneras el equipo tuvo una buena actuación. Este pase de Colidio es extraordinario. La definición del paraguayo Armua. Pero la jugada en sí es extraordinaria. ¿Por qué? Porque Blondel recupera en el fondo, no la tira. Acá estamos viendo el tramo final de la jugada. Recibe Badaloni, entrega Colidio al pase profundo. Y armó definiendo el gol. La chance del Pata Castro, cerquita. Huracán que tuvo sus posibilidades. Vamos a ver un cabezazo de Cócaro. Mirá, acá. Con una tapada extraordinaria de Gonzalo Marinelli. Así que triunfo de Tigre. Lleva 5 sin perder, con 3 victorias, 2 empates. Está a mitad de tabla para arriba. Lo que preocupa es el de Huracán. Está a 5 de unión. Es el último en la tabla general. Independiente. Independiente está a 2. Independiente está peor que Huracán. Pero Huracán había hecho un gran año pasado. Con Diego Dabove. Y arrancó bien también ese año. Claro, y casi con el mismo plantel ahora no le dan los resultados. Pero habló Dabove, dijo, voy a preparar el partido para Arsenal del próximo viernes. Así que desestimó cualquier posibilidad de salida. Y del cierre del fútbol argentino nos vamos a esta situación que, si lo miramos jocosamente, particular por cómo entraron los barras del Corinthians, pero es gravísimo. Porque acá, fíjate los barras del Corinthians. Quiero ver los jocosos del tema. Cómo vienen caminando, casi como una escena cinematográfica. No, no, estos son, ponerle la música del padrino. Claro. De mínima. Pero mirá cómo vienen caminando, cruzando el campo. Yo le voy a poner un contexto a todo esto. Viene de perder contra el Goyaz, 3 a 1. Pero del Brasileiro se jugaron dos fechas nada más. Y en la primera fecha le ganó el Cruzeiro. Así que dos partidos. Uno ganaba, uno perdido. Ahí está, mirá. La música de Correpo. Mirá cómo va llegando toda la barra. Un poquito de miedo, ¿no? De Corintia. Que vienen los muchachos, son todos grandotes. A paso firme, ininterrumpido. Mirá los jugadores de Corintia. Dicen, ¿qué pasa acá? Son un montón además. Se van arrimando, nadie los para. Ahí se van acercando. Perdieron frente al Argentino Junior, sí, de local, sí. Pero habían ganado contra el Liverpool de Uruguay en la primera fecha de Libertadores. Es decir, recién empiezan las competencias importantes. No pudo ganar el paulista. Claro. Pero el Brasileiro ganó uno, perdió uno. En la Copa Libertadores ganó uno, perdió uno. Se sientan a la mesa. Y ahí los tipos, mirá. Evidentemente debe haber alguna cuestión que no conocemos extra deportiva. No me alcanza con la situación de los resultados. Pero es una escena grave. Intimidatoria. Absolutamente. Miedo.